Estamos aquí junto a nuestra senadora Gresham House, estuvo con nosotros el senador Albert Torres. Estamos en la potremería de esta feria, dándole las gracias a cada uno de los residentes que se dio cita, a cada una de las agencias que estuvieron participando, igualmente a las compañías privadas que se dieron cita, darle servicio a todos nuestros constituyentes en el pueblo de Arroyo. Nuestro distrito comprende Arroyo, Guayama, Salinas y ahora una parte integral del pueblo de Santa Isabel. Gracias, mil gracias y le dejamos aquí con nuestra senadora Gresham House que nos acompaña en la mañana de hoy. Muchas gracias a mi representante Hernández Ortiz, gracias a ti por invitarnos a ser parte de esta gran feria de servicios porque coincidimos en que hay que hacer los servicios más accesibles, más cercanos a la gente, así que agradecida nuevamente por haberme invitado, por haber dicho que sí, por escoger este lugar. También gracias a todos los participantes, a las agencias, a las compañías que nos auspician y que traen esos servicios a los constituyentes, así que no puede decir que no y por eso estoy aquí. Siempre mi compromiso es acercar lo que son las agencias de gobierno a las diferentes comunidades, a las diferentes familias y hoy es un muestra de esto. Lo que es bueno se sigue replicando y esto es muestra a través de la oficina de representantes que nos une a nosotros como senadores a participar de la misma. Quiero agradecer a nuestro presidente Rafael Tatito Hernández y sus oficinas por darnos servicio a nosotros como distrito, nosotros como representantes y como equipo de la gran familia de la Cámara de Representantes. Gracias presidente, estamos incondicionalmente. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.